...que lo miran, arrebatan, sueños que hundirán, un bombón recharrarán. Baile la morga, a ver, decímelo. Baile la morga por última vez, solaban los bombos hasta el amanecer, baile con gente que cada vuelve a ver. Y en aquel día, que la honra me llegó, le da suerte, que en un corso me tocó, iba cantando canciones por demás, agitando con la palma, dale, dale, que va, sueños que hundirán, del cielo bajaré, y con la morga, eres tan grande, yo llevaré. Y vivo de arriba, no lo puedo creer, burguero de antaño, se asoma para ver, a esa morga loca que me hace enloquecer. Y acá en el cielo, me pongo a bailar, y como no agitamos, lunatico de la raba, lunatico de la raba, lunatico de la raba. Y cuáles son los años más yo quiero bajar, a ver a mi familia, besito a mi mamá. Y con permiso, el poderoso, de vez entrando, reencarlo en un bombo y tratillo, reencarlo en un bombo y tratillo, reencarlo en un... Pasan los años, a ver a mi familia, a mi hijo, a mi mamá, y con permiso, y con permiso, el poderoso, de vez entrando, reencarlo en un bombo y tratillo, reencarlo en un bombo y tratillo, reencarlo en un... Para los que nos acompañan desde el cielo y su respeto, homenaje a los que ya no están.